agoniza la salud columna bernardo en ahojar amigo colombia no tiene presidente sino que su destino está en manos de un personaje que valiéndose de la democracia para llegar a la presidencia pretende ahora ser dictador al estilo de chávez maduro ortega entre otros como emerge de sus continuas actuaciones y discursos en los cuales además de confesar que es el jefe natural de la primera línea que incendió el país en 2021 desconoce que es el mandatario de un país democrático sistema que se caracteriza por la división de poderes como principio político de la forma de gobierno en el cual los poderes ejecutivo judicial y legislativo del estado son ejercidos por distintos órganos del gobierno autónomos e independientes que deben ejercer sus diversas funciones siempre en colaboración armónica como lo prevé en artículo 113 de nuestra constitución política así los principios de división de poderes y colaboración armónica entre ellos tiene un fundamento analítico para el cumplimiento del plan constitucional que no es otra que la cooperación y la coordinación de los distintos órganos que conforman el aparato estatal con el objetivo de satisfacer la realización de los fines estatales que no la subordinación y o el irrespeto de uno de ellos respecto a otro pues tal contexto desfigura el equilibrio que debe reinar entre ellos y rompe el estado social de derecho y justamente ese juego de pesos y contrapesos que debe existir en la democracia es el que continuamente entrampa el primer mandatario pretendiendo que las otras ramas del poder público se someten a su querer concentrando en el todo el poder y reprimiendo las libertades individuales lo que se denomina dictadura en ese ámbito a toda costa buscó imponer su reforma a la salud sabido es que lo que mal comienza mal termina el gobierno optó por tramitar dicha reforma como ley ordinaria y no como ley estatutaria que era lo debido por tratarse de un derecho fundamental pese a ello la reforma a la salud cumplió con los debates en la cámara de representantes y se le impartió aprobación el siguiente paso era el de la discusión y estudios de la comisión séptima del senado esta comisión está integrada por 14 senadores de los cuales nueve anunciaron y firmaron que votarían negativamente la ponencia se dio el comienzo a todo tipo de presiones y maniobras para tratar de conseguir la aprobación el gobierno anunció una ponencia alternativa intentando por ese medio llegar a la plenaria y buscando en la conciliación con la cámara de representantes obtener la tan deseada aprobación no le funcionó la víspera de la votación de la ponencia negativa ocurrió un hecho de inmensa gravedad en forma precipitada con una motivación cuestionable que podría llegar a tipificar un delito el superintendente de salud doctor luis carlos learangarita mediante una resolución del 2 de abril del 2024 ordenó la toma de posesión inmediata de bienes haberes y negocios y la intención administrativa por sosa de la dps sanitas separando a su representante legal y a su junta directiva es lo que en el común de las personas se ve como expropiación esto fue no se dude una retardación por lo que ocurría en la comisión séptima del senado una presión indebida con desmero para la salud de los colombianos para así conseguir que no se hundiese la reforma cuando quedó claro un naufragio el proyecto wilson arias castillo con fundamento en el artículo 166 de la ley quinta de 1992 interpuso recurso de apelación se trata de lograr que una comisión accidental decida si lo admite y una comisión constitucional lo falle pero no sólo se dio el recurso de apelación también ocurrió que el cuestionable ministro de salud corrió a decir que la constituyente de hecho que el gobierno pretende hacer aprobaría la unidad de porno en igual sentido se pronunció el presidente lo cual es de gravedad suma ante los hechos presentados y las irregularidades presuntamente cometidas en el curso de la toma de sanitas la procuraduría general como le corresponde abrió investigación disciplinaria contra el superintendente efectuada la visita se estableció que no hay expediente que soporte la intervención a sanitas situación que se dio a conocer al país y que por sus repercusiones lo atemorizó más aún cuando también la nueva ps fue intervenida y se especula que lo mismo ocurrirá con sura por su parte compensar mediante comunicado de abril 5 informó que solicitaba aprobación de la superintendencia para retirar de manera total y voluntaria dicho programa por el sistema de seguridad social en salud el deseo presidencial de conocer el sistema de salud dejando de lado la vida y la salud de los pacientes lo cumplió en marzo de 2023 petro había anticipado en entrevista a cambio que las eps caerían como ficha de dominó dio a conocer su pretensión de quedarse con los recursos de la salud y de las pensiones que pasó con el ps salud capital durante la administración petro vale recordar al contrario la pandemia de 2020 demostró que el sistema de salud funcionaba pero lo que distingue la gestión de petro es aliquilar todo lo que funcione y si no logró destruirlo con la reforma ya comenzó a hacerlo con intervenciones resultante al margen de la ley esto nos deja un interrogante quien va a responder por las muertes que se van a producir las entidades que intervenidas invariablemente desmejoran sus servicios y varias terminan en liquidación que hacer ante semejante panorama demandar por supuesto y marchar es clave que avance el juicio político que tiene desesperado a petro porque es muy probable que se compruebe la violación de topes y se le imponga la pérdida del cargo por indignidad en la aplicación del artículo 109 de la constitución y y y y y y y Gracias por ver el video.